¿Cómo la pasaste en Brasil, Raví? ¿Apuse todo? Sí, dame. Muy bien. Yo lo veo en cada hora acá. Más explicaciones. Te ponía la mano así. Tenés 30 segundos. Una de las que ponía la mano abajo del agua, abajo de la lluvia, y te la mostraba. Anís. Yo tocaba un sitio de vista pública ahí. Anís. ¿Qué? ¿Cómo la pasaste en Brasil? Bien. ¿Cómo la pasaste en Brasil? ¿Andás? ¿Andás? ¡Gracias!